Loco Banaco, combinación con Lord Hassan De Toronto, Canadá, a Colombia, Bogotá Siempre fumando la mota Loco Banaco, también combinación con Lord Hassan Pa' la gente que también morirán Quieren fucking bronca, también la encontrarán Somos los soldados, también el talibán Te traigo hasta la guerra, como fuera Afganistán Salam, Alekoum, Alekoum, Salam Ustedes que huyen, también se esconderán Cuando viene Guanaco, también con Hassan Matamos la competencia, one by one Trae a tu gente, yo traigo hasta mi clan Ustedes fucking losers, también perderán Y sus cuerpos nunca encontrarán Blam, 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 blam Yo mato al pussy, también Batman Blam, 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 blam Yo tengo mi cuero, en inglés es my gun Blam, 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 blam Santa Matanza provoca hasta allí los sonidos Y yo latino, salvadoreño Fumando leño, Guanaco, mi hermano Y este colombiano, haciendo daños A más de un bando Póngase pálido, o haga lo que digo Sin poses de mimo, échate al piso Pata por ficticio, cachazo en el rostro Eso es poco, arrumados a ganar de 38 Raza colombiana, mi pana, de la mejor calidad Que vienes a montar, traficar, denunciar Si coloco, Guanaco, te venimos a azotar Pisotear, ¿entiendes? No entiendes la boca, te tiembla al hablar No jures en vano, pelado Te puede salir demasiado caro El asalto malandro Mal acto, me toca acabarlo Enterrar los pedazos Pobre novato, escasos momentos pasados Son los recuerdos groseros Que impulsa a reaccionar, gatillo, activar Sin pensar, instinto de animal Sensación, premolición, exaltar Ver lágrimas brotar De víctima picar Por pensar, coronarte Eso vas a calar Reversa, no hay Te toca de rezar Todos los tuyos se morirán Morirán, morirán Sin poder parpadear Pronto saldrán noticias a informar Lo sucedido, amiguito Mera pesadilla con esta clica latina Loco guanaco Tú no quieres bronca Te reviento hasta la trompa Como Big Laden que te tiro hasta la bomba Tú no quieres bronca Te reviento hasta la trompa Como Big Laden que te tiro hasta la bomba Bum Loco guanaco de Toronto, Canadá Con mi pana Lorazán de Colombia, Bogotá Se mete con nosotros Morirán One by one One by one One by one Una cabora Tu S.